Dejo el Seeracing Hola chicos, buenas tardes Pues si, como habéis leído en el título del vídeo Por aquí arriba, por aquí, por aquí Vale, me he cansado No puedo más Ayer mismo me caducó la cuenta De E-Racing Y si, dejo el Seeracing Seeracing Que le den al Seeracing ¿Por qué dejo el Seeracing? Vamos a ver Punto por punto Número 1 Y principal de todo Tengo menos tiempo para el simulador Entonces, como tengo menos tiempo Para el simulador, ya de por si tenía poco tiempo Pues ahora, como tengo menos Encima, no me compensa Tener activa la cuenta de E-Racing No me compensa porque Había semanas que hacía una carrera Al mes, con suerte, o dos carreras Al mes, con mucha suerte Entonces, el motivo número 1 es ese Por el que dejo el E-Racing, porque Hay más, lógicamente hay más Que lo voy a comentar Como por ejemplo Que no me gusta nada El ambiente que hay Ahora mismo En España En general En la comunidad Esta que se hace llamar Comunidad de E-Racing Donde predominan las redes sociales El ser el mejor Y el alardear de ello Diciendo que Que si alguien es muy malo Que si alguien es muy lento Que si no sé qué El que se crea el mejor Porque compita en E-Racing Y gane Pues oye Enhorabuena, felicidades Seguramente tengas más tiempo que nadie Te pases más tiempo parasiteando En tu casa con el volante Y el simulador Porque para esto Como en todo en la vida Para ser el mejor Aparte de cierto talento natural Lo que se necesita es tiempo Entonces seguramente Te pases horas y horas Delante del volante Y si eres el mejor Enhorabuena Eres el mejor En E-Racing Recuerda eh Eres el mejor En E-Racing ¿Y por qué digo esto? Pues porque Hay otros simuladores Hay otro mundo Tenemos R-Factor Tenemos Sotocorsa Tenéis RaceRoom Lo que queráis Entonces Yo personalmente Mi canal Como hago y digo Y deshago Y hago lo que quiero Comentando la parte Que más me toca Que es R-Factor 2 Pues que queréis que os diga En R-Factor 2 Hay gente rapidísima Hay gente que pilota De verdad Y hay gente Que no está en las redes sociales Y no por ello Pues no son Simraces ¿Vale? Como llamamos Esto me llama mucho la atención Porque He visto tweets He visto incluso artículos De revistas De estas del SimRacing Que se hacen llamar Y que se hacen pasar Por la voz De todos los SimRacers Pues que Escriben artículos Como diciendo ¿Quiénes son los 5 mejores SimRacers Del programa nacional? Y te pones a leerlo Y vergüenza me da leerlo Porque nada más que encuentras Nombres de De E-Racing Y nombres que están Pues en equipos En equipos que se llaman Equipos conocidos Vamos a decirlo Se piensan que son Equipos conocidos Y sin embargo Preguntas a cualquier persona Que está fuera del mundo De E-Racing Y dicen ¿Eso qué es? Esto me ha llevado A replantearme mi situación Y Racing Y he dicho ¿Pero qué estupidez es esta? ¿Por qué voy a pagar La licencia anual? ¿Por qué voy a estar Gastando mi tiempo Mi poco tiempo En un simulador En el que Vaya Me he comprado Unos pedales De 800 euros Y resulta que no puedo Apretar el freno bien Porque El freno no está bien Implementado Vaya Resulta que Tengo un volante aquí De la hostia Y no puedo No puedo configurar El Forfiba Porque no me transmite Una mierda O me transmite muy poco Entonces ¿Qué sentido tiene Seguir en E-Racing? Pues ninguno Nada más que postureo Estar en las redes sociales Y poco más Entonces Pues he dicho Mira Mi mundo Ahora mismo Está en Mi mundo está en Refactor La simulación está en Refactor Incluso la simulación Puede estar Algún día en Assetto Corsa Assetto Corsa 1 o 2 Ya veremos a ver Y mi mundo Ahora mismo No está en E-Racing Porque Por precio Por postureo Y demás No me compensa Este simulador No estar en E-Racing No significa Que no seas un Shinrazer Ni mucho menos Un bulo Una bola Que se ha ido montando En torno a este simulador Y bueno Oye El simulador está bien Pero tiene unas carencias Que yo Habiéndome gastado Lo que me he gastado En un cockpit como este Pues no le saco partido Se lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho A varios amigos Lo he comentado Esto es como el que tiene Un teléfono Smartphone último modelo Y lo usa para llamar por teléfono ¿Vale? Entonces Si tienes un smartphone último modelo Pero lo usas para llamar por teléfono Te has gastado 800 euros En un smartphone último modelo Pero lo usas para llamar por teléfono ¿Habrá alguien Que le compense el hecho De hacerse las fotos Y subirlas a las redes sociales? Retweet Favorito No se que Like A mi eso Como me la suda Bastante pues Me vengo aquí A refactor Tranquilamente No hay tanta tontería Montada Y bueno ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no voy a volver a ir racing? No No quiere decir eso Quizás Volver a ir racing Si Pero para ello Se tiene que dar Un gran cambio Una gran actualización Y no una actualización Mínima Como las que hacen Normalmente cada week Entonces ¿Qué espero yo De ir racing para volver? Pues En primer lugar Vamos a olvidar El mundo de las redes sociales Del twitter y todo eso Porque eso me da igual Me da igual Lo que hagan y digan la gente Lo que por ahí Retwitteándose Eso me da mucho igual Me la sopla muchísimo Entonces Ese no va a ser un motivo Por el que yo vuelva a ir racing O sea Que la comunidad haga lo que quiera Eso Yo digo mi opinión Sobre como está eso Como está montado el mundo Mundo de postureo Y a mi eso pues No me gusta Voy a volver a ir racing Cuando El tire model Este Arreglado Cuando el tire model Sea un tire model De verdad Como es el de Refactor O como es el de Assetto Corsa O como es el de Life for Speed Esos tres tire model Que van por un buen camino Que se parecen Que no tiene que ser casualidad Que tres tire model Se parezcan mucho Entre ellos O sea Hay ciertas diferencias Hay entre unos y otros Pero bueno Que en general En un 80% El comportamiento De ese tire model Es muy parecido Mientras que el de ir racing Va por un camino Totalmente diferente Que no tiene nada que ver Y Y eso me lleva a pensar Que están muy confundidos Y bueno Pues cuando resuelvan ese tema Pues volveré Además Tienen que arreglar también El tema del freno Ya os digo Que yo no me he gastado Los 800 euros En los pedales De Heusimbel Para tener que frenar Con la fuerza De un niño De seis años ¿Vale? Porque si frenas muy fuerte Las ruedas bloquean Y Y trompeas O Mil historias raras Que hace Ese Ese neumático En 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 ese simulador Entonces Para mi Esos dos Problemas Son los que Me han llevado A la decisión Después de Más de Ocho años De No renovar La licencia De ir racing Sintiéndolo mucho Pues Es la primera vez Que no renuevo Y No me da pena O sea No es una cosa Que diga No mira Voy a seguir En ir racing Porque Me he gastado Un dineral Y Me lo he gastado Y es el mejor simulador Del mundo Y lo voy a defender A capa de espada Pues no oye Tiene dos fallos Muy gordos Es verdad Que hasta hace Un tiempo No era sustituible Por otro producto Es decir No había nada En el mercado Que lo sustituyera Aún con esos defectos Pero es que hoy R Factor Lo sustituye Para mi situación Actual De tiempo ¿Vale? Porque yo Pues ahora puedo preparar Una, dos carreras semanales Una horita diaria Como mucho Entonces Me es absurdo Estar en ir racing Ya está Hasta aquí el video de hoy Si creéis que es un click bike Dar a dislike Si creéis Que no ha sido un click bike Sino que ha sido una explicación Bastante motivada Pues dejarme el like Es el like que nunca os pido Pero que ahora si os lo pido Porque me quiero hacer rico con youtube Jajaja Venga chicos Un saludo Y a ver si me da El dinero de youtube Para comprarme hoy Un poco de perejil Hasta luego Y a ver si me da Un poco de perejil Un poco de perejil